Muy buenas gente si estamos aquí con un video nuevo y estamos aquí en reaccionando a un video que bueno es un video de un niño que vale tío o sea si vas a grabar un video de tu ciudad o sea lo acabo de ver ayer pero vamos a reaccionar nosotros o yo a este video quiero ver mi cara para bueno vamos a enfocar aquí un poquito la cámara quiero ver mi cara y bueno gente como sabéis este tipo de videos no sé como que a veces me dan risa porque o sea los niños de segunas tienen a suscriptores a sus padres y los padres y sus amigos o sea pero bueno yo sabéis que solo tengo un suscriptor pero bueno tampoco lo vamos a presumir pero bueno este tipo de videos lo quise más que nada reaccionar y bueno vamos a ver que tal es este niño el sonido todo quiero verlo que tal a ver si no me dices no me doy cuenta amigo eh bueno acabo de crearlo pero por ahora no sé como funcionan estos videos así que solo les voy a decir esto no sabes como funciona es posible que en un par de meses o tal vez semanas haga un video a ver pequeño inciso dice que en un par de meses o semanas bueno yo tampoco sé que sea puntual pero bueno a ver vamos a ver una cosa tiene 133 vistas vamos a ver los comentarios tío porque mira todos niño rata le están diciendo groserías pero bueno esa no es mi voz así suena con mi celular vale vale si eso dice bueno 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 133 vistas a lo mejor otro youtuber ya le habrá hecho parodia o algo así yo nada estoy reaccionando a este tipo de videos que no sé o sea es mi primer video en 2.0 y bueno es del especial creo que más de 10 videos en youtube más o menos y bueno vamos a ver que tal sigue el video pero ese es mi inciso o sea por favor amigo no o sea primeramente el sol de por acá el cachete como estamos viendo ahorita en la pausa el video tiene muy mala calidad desde el sonido pero bueno vamos a ver vamos a seguir otro inciso pequeño discúlganme porque estoy poniendo un montón de cortes y es que sinceramente o sea dice sobre 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 a ver cuando tú haces un video en youtube ya sabes que contenido vas a subir por ejemplo yo mi contenido va a ser de minecraft o cualquier tipo de juego de celular pero en este caso el chaval dice sobre 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 y bueno vamos a ver cual es el resultado a ver inciso inciso a ver en una esta plataforma de youtube se conforma en grabar para divertir a la gente pasar un rato y el dice que para su casa y su hogar vamos a ver tío o sea como 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 puede ser tan tonto y decir eso que a ver si yo grabo mi casa estoy entreteniendo a la gente le interesa mi hogar no pero bueno vamos a seguir esto es un tipo esto es un tipo de adelanto porque ahora no se como editar videos asi que ahora por ahora estos tipos videos van a ser sobre informacion informacion sobre mi que interesante como sea como sea si es que si es que puedo lograrlo voy a voy a hacer gameplay gameplay a ver 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 me estabas diciendo que ibas a hacer que ibas a hacer videos de tu casa y ahora me sales que aunque vas a hacer gameplays ya decide y aparte estas mirando la cámara a otro lado asi te volteas para aca a ver a ver a ver por favor y vamos a ver otro video pero si vale vale vamos a ver otro video para que vean que no estoy loco y bueno vamos a seguir con alex rex el gamer y el mejor nombre del mundo rex osea dios este este tipo se merece un millon de suscriptores ya en su primer video sigamos pero a ver de tu casa gameplays o informacion ya decidete rex gamer por favor ya osea de tus videos o de 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 tus gameplays ya decide porque un youtuber siempre sabe que contenido subir ah bueno 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 ya 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 lo vamos a dejar un poquito sigamos y dios a ver no no mama estoy haciendo un video a ver a ver pa per 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 osea no mama estoy haciendo un video a ver no puedes callar a tu madre en primera porque ella te además no se porque las madres de ahora en tiempos hacen que sus hijos hagan tipo de estos canales no se entiendo por qué y luego suben contenido tonto no se osea yo subo contenido a veces tontito pero bueno trato de divertir a la gente pero bueno osea ya tenemos algo similar que si subimos tonterías pero bueno aparte su madre sale en el video ay tío por favor nadie quiere saber si vives en una fábrica nadie quiere saber de que país eres osea por favor esos ya son datos que tu si quieres sacar en un video pues lo sacas tu pero bueno vamos a seguir no estoy haciendo un video video ajá a ver a ver vieron la sonrisa usa colgate amigo por favor elimina caries te lo juro es recomendado por odontólogos cómpralo ahora en tus tiendas más cercanas me encanta la sonrisa osea por favor por favor esa cara escúcheme te escucho te escucho ahora voy a hacer tipo de información sobre mi en estos videos a ver a ver ahora quieres subir gameplays quieres subir tu casa quieres subir información y ahora quieres subir sobre tu vida dios digo hombre osea sube algo que sea divertido para eso es una plataforma youtube para no saber de tu vida quieres subir algo gracioso que haga entretener la segunda a ti los tres suscriptores que tienes amigo por favor sigamos osea su cara dios de seriedad oh my god y luego la cámara la hace de lado pero pero se nota esto es adiós adiós a ver ay dios ay dios ay dios es que evidentemente yo no ya no se que hacer con ese tipo de videos sinceramente ya no creo ya en la humanidad pero bueno ya pues el niño quiere subir sus videos pero bueno acaba de subir bueno subió hace 6 días un video de find exact candies y tuvo 82 reproducciones vale bueno yo no se si algunas personas lo hacen de burla no se si se están suscribiendo por el contenido ya no se pero bueno espero que les haya gustado este video dale like si te gusto y compartirlo con todos y cada uno de ustedes para que disfrutéis este contenido de el chico este Alex Rex el Gamer vale bueno espero que les haya gustado este video dale like suscribíos al canal para más cosas y más tonterías y bueno hasta la siguiente chao 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 chao